¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, qué placer de saludarlos. Estamos arrancando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Con todo el quehacer de San Javier y la región, tenemos una nutrida agenda para compartir con ustedes en esta edición. Ya vamos a actualizar datos del tiempo. Tiempo loco, diría mi abuela, ¿no? La verdad que con variables en las temperaturas y hemos tenido a lo largo de la tarde de hoy y hasta las primeras horas de la noche, prácticamente una jornada con características primaverales, tirando a veraniega, diría un amigo. Pero la cuestión es que estos cambios hacen que estemos como estamos. Los que vivimos de esto, de la garganta y de estar bien, olvídese, definitivamente nos tiene a mal traer. Pero el pronóstico del servicio meteorológico establece para mañana, que es 5 de agosto, cielo parcialmente nublado y la posibilidad de precipitaciones. En tanto que para el sábado el panorama es idéntico, a tal punto que las temperaturas son realmente sorprendentes. Para mañana se espera una máxima de 33 grados y cuando se anticipa 33, gaste a cuenta que van a ser 34 o 35, porque más o menos siempre es la proyección en la que le erra el servicio meteorológico. Para el sábado ya la temperatura va a descender, serán 22 grados de máxima. Fíjese, la brecha 33, mañana 22 el sábado, 22 también el domingo, con mínimas que van de 8, 11 y 17 respectivamente. Y el lunes 25 de máxima, 10 de mínima. Son las temperaturas en el extendido, reitero, con probabilidad de precipitaciones. Mañana y el sábado, en tanto que el domingo vamos a tener aparentemente buen tiempo y el lunes vuelve otra vez el cielo con alguna nubosidad. Esto es lo que prevé en el extendido el Servicio Meteorológico Nacional. Ya nos vamos a meter, como siempre, con la producción periodística de Luis Verón, las cámaras de Martín Velásquez, Luchy Escobar, la Dirección General y Puesta al Aire, Emanuel Velásquez. Vamos a meternos a recorrer todo lo que tiene que ver con lo que preparamos para hoy. En primer lugar, la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de San Javier, Virginia Martínez, junto a la Presidenta del Club de los Abuelos, Nina Fernández, presentaron esta mañana las actividades que se van a llevar a cabo este domingo en Plaza San Martín. Aquí está la primera nota del informativo. Bueno, buenos días, buenos días a la audiencia. Sí, el próximo domingo 7 vamos a hacer, conjuntamente con el Club de los Abuelos, que fueron quienes tuvieron la iniciativa, un festejo, justamente el 26 de julio fue el Día de los Abuelos y, bueno, nosotros lo vamos a plasmar este fin de semana en nuestra plaza. ¿De qué va a contar el festejo? Y hay varias actividades organizadas. Empezamos, vamos a comenzar a las 15 y de ahí habrá un desfile de abuelos y nietos, habrá números musicales, va a estar el ballet de Lemos, que nos va a acompañar, va a estar Sergio Dante, que nos va a dejar unas canciones, vamos a hacer la elección de la reina y del rey, y se le va a dar también un presente a la abuela que tenga más nietos, así que creo que va a ser una hermosa actividad para este domingo. Bueno, Nina, y desde el Club de Abuelos, ¿cómo se está trabajando? Y siempre muy activo, activísimo. Yo tengo la suerte de ser una abuela activa y estar trabajando hace mucho tiempo acá en esta institución. Lo comenzamos el día 26, en conjunto con la parroquia, que el padre organizó esa caminata, saliendo por supuesto desde el Club de Abuelos, donde se hizo el jubileo de los abuelos, que el Papa Francisco, por ser el año de la misericordia, hace hincapié a todas estas cosas, el jubileo de los abuelos, de niños y así. Así que nosotros, muy felices de poder participar y estar allí. Y de paso, poder contar de nuestras actividades en el Club de Abuelos, que son muchas, tenemos talleres, y re felices por esta iniciativa de poder trabajar con la Secretaría de Cultura, con Virginia y Cristian, que son amorosos. Bueno, Nina, y a propósito de eso, la invitación, nos imaginamos para este domingo, a llevar los nietos, a jugar, a participar. Sí, por supuesto. A partir de las 15 horas, se van a encontrar con un montón de actividades, vamos a hacer exposición de todos los talleres nuestros que se dictan ahí en el salón de eventos, y además de eso, va a haber juegos, puede haber bailes, puede haber premios, así que esperamos que todos los abuelos vengan con el mate y a este encuentro. Las familias. Las familias, ¿no es cierto? Invitamos, no es específico para los abuelos. Esperamos a todas las familias que vayan con sus chicos, de acuerdo a lo que anuncia el tiempo, va a estar lindo, para compartir una hermosa tarde, ¿no? Se anuncia mucho sol para el domingo. Qué bueno, excelente, porque eso es lo que necesitamos y nos gusta, nos gusta estar al aire libre, o si no es al aire libre también, siempre con muchas ganas, nosotros lo hacemos con muchas ganas y esperamos que la gente note eso y vaya y lo disfrute. Bueno, Virginia, ¿todo es completamente libre, gratuito? Sí, por supuesto, como todas las actividades que organizamos, libre, gratuito, los esperamos, con música, con baile, y todos aquellos que tengan ganas de ir y de disfrutar y de bailar y de pasar una hermosa tarde, la plaza los espera. Bueno, muchísimas gracias a las 12. ¿Ha quedado algo más para agregar? Yo quiero saludar a los abuelos que no tuve la oportunidad de hacerlo lo mejor por este medio, que fue el 26, decirle que gracias a Dios tenemos esa bendición de ser abuelos y bueno, que vayan y disfruten mucho ese día con toda su familia y que Dios los bendiga. Bueno, algo que es muy importante, Virginia, si hablamos de llevar a los chicos, la calle cortada, medidas de seguridad. Sí, sí, por supuesto, vamos a interrumpir el tránsito, vamos a poner el pórtico, hay calle General López, entre Alvear y Nicasio Oroño, que es donde pensamos centrar las actividades. Así que sí, con total tranquilidad. Ah, otra cosa, la Escuela 435, que está preparando todos sus festejos de los 150 años, van a presentar un stand donde van a hacer venta de tortas, todo lo que sea para acompañar el mate. Muy importante para un domingo. Exactamente, exactamente, entonces ellos se hacen unos pesitos que están trabajando muchísimo la escuela para hacer los festejos de los 150 años y de paso la gente puede ir a acercarse, comprarles, se hace un beneficio. Las chicas también del Club de los Abuelos van a presentar stand con todas las actividades que ellos realizan dentro del club, eso también va a estar muy bonito. Sí, también quería decirte que como estamos trabajando este año, porque cumplimos 30 años, viste que nosotros estamos siempre con el Canal 2, ya estamos trabajando para ese evento que seguramente la cena aniversario va a ser o a principio de octubre o a fin de septiembre. Y bueno, invitarlos también porque estamos por hacer la asamblea, entonces si hay algún abuelo o algún señor, alguien que quiera participar y colaborar y trabajar con nosotros acá, nosotros encantadísimo porque necesitamos gente así, con muchas ganas de trabajar. Seguimos con la actualidad en este caso del ámbito legislativo local, el Consejo Deliberante realizó su primera sesión ordinaria del segundo semestre. Tan mencionado segundo semestre, en el que parece no van a pasar grandes cosas, por el contrario, creo que van a dejar de pasar algunas que son muy importantes. Bueno, pero volviendo al tema, se trataron proyectos de comunicación y dictámenes de comisión y al finalizar la misma nosotros dialogamos con el Edil Julio Miño, del Frente Progresista Cívico y Social, quien dijo lo siguiente al informativo. Sí, sí, la verdad que celebramos los tres proyectos sobre el tema de la educación, la verdad que yo estoy muy preocupado por la situación de San Javier y de Argentina en general. Creo que se está multiplicando cada vez más la base de padres que no han tenido una buena educación y que, bueno, que no tienen trabajo y eso genera hijos en muchas ocasiones más numerarios que los dos padres, o sea, más de dos, lo cual amplía, que tampoco tienen la suerte de que los padres los pueden ayudar con la tarea, tampoco los padres pueden pagar una maestra particular, con lo cual se va multiplicando la base de gente a lo largo del tiempo tendencialmente que no tiene herramientas cognitivas para, obviamente no para desarrollar un trabajo de oficina cuando hay deserción en la primaria o en la secundaria, o cuando no hay deserción, pero el apoyo en la primaria no es bueno de parte de la casa, cuando la familia cumple un rol tan importante en la familia. Creemos que este relevamiento con respecto a la educación de ver a los chicos que salen de la primaria y preguntar a ver en la secundaria si se anotaron o no, ir a golpearle la puerta y decir, preguntarle, ¿te anotaste en otra escuela? No, bueno, ¿por qué no te anotaste? Ese apoyo, quizás ese empujón, esa contención, esa demostración de interés por su situación, quizás motorice o dinamice su decisión de incorporarse a una escuela. Bien. Después los otros tres temas eran dictámenes de comisión en los cuales ustedes han trabajado particularmente. Sí, yo no estuve muy involucrado en el proceso decisorio, en realidad fui informado anteriormente por conversaciones, ya sabía de qué se trataba. Se trata de una compra de equipamiento para cultura y bueno, me parece que el proyecto más interesante es la compra de un terreno que lo compramos baratísimo, pero baratísimo, es un negocio muy bueno para la municipalidad y la idea es destinar, como dijo Peque, como banco de tierra para el acceso a la vivienda. Es una necesidad apremiante en San Javier, nosotros estamos trabajando, bueno, el Ejecutivo está trabajando, hemos aprobado aquí una ordenanza de expropiación de algunos terrenos, sabemos que hemos tenido dificultades con eso y es un trámite que tiene que aprobarse una ley en la legislatura. Estamos trabajando en eso y creo que con esta adquisición podemos ayudar un poco más para aliviar un poco la situación de personas que la verdad la pasan muy mal. hacinamiento, falta de acceso a la vivienda, incluso el otro día estaba hablando con amigos y lo veo, hay muchas personas que tienen trabajo y ven como un objetivo muy lejano la posibilidad de adquirir un terreno y la vivienda propia ni hablar. Así que si hablamos de las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, imaginate Luis que es directamente imposible que puedan adquirir un terreno. Bien, después también, aparte de estos temas, ingresaron en última hora algunos otros más. ¿Proyectos más? Sí, va a ver, voy a agarrar el machete. Mirá, me gustaría resaltar el tema de las obras en Barrio Jardín. Ya hemos hablado del proyecto, se trata de cordón cuneta estabilizado con arena y corrección de drenajes. ¿Por qué se hace con arena? Porque es una etapa previa a una hora de pavimento que quieran los vecinos. Y como el pavimento es caro, esto da una solución más rápida. Y el ripio es mejor, pero el ripio para provisorio es caro. Entonces el estabilizado con arena deja una buena base que dura y resiste mucho la lluvia y el tránsito. Y nos da un poco de oxígeno para que el vecino, cuando termine esta obra, que la podemos hacer rápido, va a tener cordón cuneta, los drenajes acomodados. O sea que no se van a juntar agua en los badenes, va a durar más. Y va a poder disfrutar de una calle de mejor calidad. Y eso le va a dar paciencia para esperar la obra de pavimento. Ahora se aprobaron las condiciones de pago. Recién dije en la sesión, me gustaría resaltar, que las personas que no puedan pagar las cuotas con la financiación propuesta pueden presentar una nota en la cual nosotros los podemos ayudar, le hacemos la nota a nosotros, manifestando los motivos por los cuales seguramente serán socioeconómicos, por los cuales no pueden solventar las cuotas. En ese caso se le hace una financiación especial a esa persona. Seguimos con toda la información. En este caso, el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Javier, el arquitecto Andrés Vivas, se refirió a la pavimentación de una mano de Avenida Poeta Julio Miño entre Alvear y Nicasio Oroño. Y además hizo una reseña de las obras que están en plena ejecución. Nota que ponemos a vuestra consideración. Hoy pudimos concretar la parte sur, digamos la mano sur de esta avenida, después de casi dos semanas y media tratando de preparar el terreno, ya que tenía, debido a que sobre esa mano se juntaba mucha humedad en los tiempos de lluvia. Tuvimos que hacer suelo cal y algo de suelo cemento también. Así que después de haberlo preparado la semana pasada, que no pudimos, ahora nos ayudó el día, así que hoy estamos pavimentando esta mano derecha. Un poco recalcar que tenemos también la calle que salió sorteada del plan de 128 cuadras, pero hablando con el Intendente, decidimos, apenas terminado esta, ya hacer la otra mano de esta avenida, porque bueno, tenemos gran... Si llega a llover se va a volver a acumular agua y debido a los problemas que tuvimos para plantearlo ahora, vamos a hacer la otra mano seguidamente. Así que vamos a aprovechar estos días para poder hacer, plantear la otra mano. ¿También se va a pavimentar lo que es la intersección de Poeta Julio Miño y Nicacio Oroño? Sí, sí, la ochava, la unión. Sí, nosotros ahora terminamos prácticamente la calle, después vamos a plantear los moldes para el otro lado y ahí vamos a hacer la unión, digamos, de la ochava con Nicacio Oroño. Bueno, en estos momentos, Andrés, ¿cuáles son las otras obras que están en plena ejecución a cargo de obras públicas? Bueno, la obra que ya está llegando su finalización es la biblioteca, la biblioteca estamos a mediados de agosto, ya quizás ya estemos en el final, en este momento los trabajos adentro están haciendo tareas de pintura y se está encarando el tema de la vereda, también afuera, y bueno, quedaría eso nomás por definir y bueno, para esa fecha quizás ya estemos terminando la biblioteca. Creo que ya también el intendente había puesto la fecha para su inauguración, que se hablaba del 8 o el 6 de octubre, creo que era una fecha que se estaba manejando ya que era el cumpleaños de Julio Miño, exactamente, así que iban a manejar esa fecha para hacer la inauguración. Bueno, también se ha culminado lo que es el jardín 106, ¿eso está previsto que en los próximos días sea inaugurado de manera oficial? Sí, eso se está manejando con la provincia porque hay que ver que encaje en todo lo que sería la avenida de las autoridades, así que creo que también en corto plazo va a estar la inauguración del jardín. Más allá que acá ya lo hicieron, digamos, los chicos, así que quedaría pendiente esa obra para inaugurar. Perfecto, ¿algo más? No, nada más. Aclaré también un poco el tema de los servicios, que en este momento estábamos con problemas con la motoniveladora, pero bueno, había muchos pedidos de la colonia francesa, que a partir de hoy, mañana y el viernes va a estar la motoniveladora ya por el tema de los caminos. Andrés, ¿cuáles son las obras que se están realizando en el boulevard? Bueno, en el boulevard estamos haciendo algunas, primero y principal, limpieza de la laguna, que bueno, ya es notorio la bajante de río y han quedado algo de camalotes, algo de raíces perdidas, así que vamos a limpiar todo lo que sería el sector de playa, hay que retirar algunas bolsas también que han quedado ahí de defensa, así que después para seguir básicamente con el sector de juegos, que también se va a hacer algo de relleno en el terreno porque todavía hay partes de barro que no se seca, así que vamos a mover un poco con la rastra todo eso y se va a hacer algo de relleno en lo que sea con arena sucia y también se van a volver a pintar los juegos del parque y bueno, la idea es también agregar algunos de los juegos ahora para septiembre, que ya en este momento se están haciendo algunas hamacas y bueno, otros juegos que estarían faltando en ese sector. ¿Asadores? Asadores también, por parte del encargado que está ahí en el boulevard, se van a hacer algunos arreglos de asadores y plantear arreglos asadores nuevos y en base también es importante decir que entre la semana, antes del fin de mes sería, de este mes de agosto nosotros vamos a hacer una plantación de árboles que va a abarcar casi a toda la parte céntrica de la ciudad en donde hemos tenido que sacar algunos árboles y bueno, también en el boulevard se va a hacer una plantación, igual que el año pasado que se habían hecho plantaciones en el mismo lugar. Otra de las cosas que también es la intención limpiar, que también estamos hablando con el intendente de eso, las raíces que habían quedado de los eucaliptus que se sacaron del boulevard también lo vamos a remover y bueno, adaptar también parte del playón que es lo que nos estaban pidiendo los profesores de educación física para plantear algunas canchas de volei también y bueno, dejar bien acondicionado a ese sector. Sigue la actualidad, el informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Una movilización, un grupo de vecinos de la zona oeste de la ciudad se movilizaron reclamando atención de profesionales de la salud en el centro, precisamente de atención primaria del barrio Santa Rosa. Nosotros vamos a compartir lo registrado por las cámaras de Gigacom. El problema de la gente es que no hay médico, tienen un médico por un día nada más que el día viernes, pero está provisoriamente, no es seguro y este problema no es de ahora, este problema ya viene hace rato y ya lo hemos hablado, lo hemos hablado, lo hemos hablado y no tenemos soluciones y nadie nos da una respuesta concreta de que va a haber médico en San Javier, ni siquiera acá ni en el hospital tampoco. ¿Hace cuánto no tiene médico? Y hace bastante, hace bastante ya. ¿Recordás dos semanas, tres semanas, un mes, un mes? No, un mes, ya más de un mes, ya más. Un mes, hace tres meses. Estas son firmas, sí, de mayo, de mayo, son firmas que se ha levantado, que la gente ya estaba buscando para que por favor manden médicos. Así que te imaginas, vinieron provisoriamente por día, por semana, se van y no vuelven más. Así que no sabemos el por qué los médicos no están en el CIP de Santa Rosa. ¿Ustedes hablaron con la dirección del hospital? ¿Hablaron con alguien del gobierno para pedirle al médico, hacerle saber la problemática de Santa Rosa? ¿Ustedes pueden ir al CIP? Sí, nosotros hemos hablado. Yo le he dicho a Silvio Florito, fui y le dije, Silvio, por favor, no hay médico en el barrio. Te llamo por teléfono, ya lo vamos a solucionar, ya vamos a ver, estamos en eso, pero hace cuánto ya, más de un mes, estas notas son de mayo, y ya más de mayo que viene este problema con el tema del dispensario, hace bastante ya, y en el hospital la gente va y sabe lo que le dicen, bueno, dame que te firmo, pero no vengas acá, porque andá al CIP que te corresponde. No hacen los controles a los chicos, no le hacen. Un caso pasó con el de mi nieto, por eso me dio bronca y por eso estoy acá dando la cara y hablando, y haciéndome cargo de todo esto. ¿Qué pasó con tu nieto? La doctora Vicio va a mi nuera, se lo lleva y la doctora Vicio le dice, dame que te firmo, pero parada, nunca la atendió, nunca de la puerta, le dijo, dame que te firmo, pero acá no vengas más, es la última vez que te voy a atender, andáte al dispensario que te corresponde, le dijo, nada más. Y se tuvo que venir, pero si ni siquiera sabemos si el nene está bien de peso, si está con problemitas, nada, no sabemos nada, porque no tiene un control como tiene que tener, no solo a ese, a varios, hay muchas mamás que han venido que no se lo quieren atender en el hospital y en el CIP de acá, del Fonavi, tampoco, no, nadie se quiere hacer cargo de la gente, así que andan de un lado para otro, pidiendo que por favor alguien se los vea, alguien se los atienda. ¿Y qué pasa cuando nos enfermos en la semana, Mariaga? ¿Y qué va a pasar? ¿Tenemos que ir al hospital? Yo gracias a Dios, ahora andamos bien, mis hijos andan bien, pero por los demás, por las demás criaturas que tienen muchos problemas acá en el barrio, que tienen que ir de acá y si no tienen para pagar un remite, tienen que ir a los tranquitos. ¿Qué va a hacer? Un pobre no puede, no puede hacer. ¿Hay medicamentos? ¿Hay leche? ¿Hay atención primaria acá o no? ¿Las enfermeras atienden? Acá las enfermeras te atienden de maravilla, son muy buenas las enfermeras, pero no pueden hacer magia las enfermeras, no pueden, se acaban de una inyección, de una neumatización que te hacen, nada más, pero tienes que ir al hospital, nos dicen, pero bueno, que la atención que te dan en el hospital es mejor es llamar a un veterinario que te atiende un veterinario más vale. ¿Hay dentistas? Acá sí, lo único que hay, incluso la ginecóloga que estaba acá se la sacó para llevársela a otro lado, porque supuestamente en otro lado no hay ginecólogo, así que hay un ginecólogo en todo San Javier, un médico en todo San Javier, que el que hace guardia en el hospital y el que están mandando ahora acá, únicamente, provisoriamente, fue lo que nos dijeron, para los viernes, nada más, y son cuatro barrios los que se atienden acá, cuatro, y con un médico y un día en la semana, ¿nos va a solucionar el problema esto de todo lo que está pasando ahora? No. Pero el gobierno provincial dice que ha hecho la mayor inversión en salud, hoy estuvo el diputado Galassi y manifestó y se enojó cuando yo le dije, le plantee los problemas que había aquí en San Javier, me dijo que no, que la inversión ellos han hecho y que están los mejores médicos y los mejores médicos pagos. Y acá no hay mejores médicos, no hay mejores médicos, no hay ninguno, no hay nada acá. Ni pago ni impago. Ni en pago. Nada, nada. Ni en pago ni en pago. Nada, no, no hay nada. Ni pago ni en pago. No, es una vergüenza, lo siento, pero es una vergüenza lo que está pasando y jugando con la salud de la gente. Una vez más volvemos al ámbito legislativo, pero en este caso provincial tiene que ver con que el jefe de la bancada socialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, el ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, estuvo en el departamento San Javier, recorrió varias localidades, acompañado por el presidente comunal de Colonia Teresa, el doctor Santiago Vigil, que por otra parte es el referente máximo en la región del partido gobernante, ofrecieron conferencia de prensa en la sede del partido socialista de nuestra ciudad y lógicamente allí estuvieron nuestras cámaras. La constitución de Santa Fe, ustedes saben que fue sancionada en 1962, que tiene más de 50 años, 54 años para ser precisos, que es una constitución que tiene preceptos que son inamovibles, inalterables, pero que hay nuevos derechos y esto es lo que es necesario incorporar. Y nosotros queremos transmitirle a la ciudadanía que desde el Partido Socialista queremos impulsar la reforma a la constitución, no porque nos interesen algunas cuestiones puntuales, como algunos nos quieren llevar a la discusión, vinculadas a cuestiones que tienen más que ver con la mirada de los políticos, como algunos dicen, de manera descalificadora, sino que hay derechos que le van a cambiar la vida a los ciudadanos, derechos que tienen que ver con el medio ambiente, con nuevas garantías, con cuestiones de género, porque hay que darle igualdad de oportunidades a las mujeres en el trabajo, en la educación, en la salud, y eso la constitución lo tiene que contener. Cuestiones vinculadas para los jóvenes, cuestiones que tienen que ver con mecanismos de democracia semidirecta, que hoy no existen, me refiero al referéndum, posibilidad de revocatoria de mandatos. Y bueno, en cuestiones comunales, por ejemplo, que claramente acá tenemos dos presidentes comunales, está Santiago y está René, saben lo que significa llegar a una comuna y ponerse a gestionar y ya tiene que estar pensando en las elecciones, porque dos años es muy poco tiempo, dos años, a lo mejor 70, 80 años atrás, era un tiempo razonable porque la realidad y la dinámica en que se desenvolvía la sociedad era distinta, pero hoy es muy poco tiempo, así que hay que ir a mandatos de cuatro años. Bueno, hay que ver cuestiones vinculadas, nosotros hemos incorporado el juicio oral con un nuevo sistema procesal penal que no está consagrado por la Constitución, digo, bueno, hay innumerables cuestiones que la nueva Constitución, la autonomía de los municipios, así que no es una cuestión que nos interese a tres o cuatro políticos, sino que es la reforma de la Constitución es pensar qué sociedad queremos y qué provincia queremos para los próximos años. Y uno va construyendo esa sociedad a la que aspira en la medida que también tiene una Constitución que establezca los derechos que garanticen esa sociedad que uno aspira a conseguir. Acaban de ingresar como parte del personal de salud, lo votó la legislatura hace unos meses y el Ministerio está ingresando médicos, enfermeros, asistentes de hospitales, es decir, han ingresado en los últimos años más de 5.000 personas al sistema de salud. Veníamos de un sistema de salud devastado, en donde los médicos no querían ingresar al sistema de salud porque ganaban 2 pesos con 50. Hoy los profesionales de la salud de la provincia de Santa Fe están entre los mejores pagos de lo que es la planta de la administración. Es probable que no sea suficiente, pero bueno, hay que seguir en este camino. No es un gobierno que no esté invirtiendo en salud. Es verdad que falta, pero yo quiero terminar de responder al colega si la otra pregunta que me hizo es la deuda que tiene la Nación producto del fallo de la Corte. El día miércoles va a haber una reunión en Buenos Aires convocada por el Ministerio del Interior en donde se va a tener el primer encuentro para empezar a saldar esta deuda que Nación tiene con la provincia y que la Corte Suprema de Justicia obligó al Gobierno Nacional. Primero a que le devuelva lo que correspondía por coparticipación, eso se está haciendo desde diciembre, es el 15%, y ahora hay que determinar la deuda histórica que de acuerdo a lo que entendemos nosotros en el Gobierno Provincial son 40.000 millones de pesos aproximadamente, estamos hablando de una cifra extraordinaria que es voluntad del Ejecutivo, pero también de todas las fuerzas políticas, que ese dinero que sabemos que no se va a pagar de una sola vez, pero que de la misma manera que se ha pagado a los acreedores externos, hasta a los denominados fondos buitres, que a la provincia de Santa Fe se le haga un plan para que pueda invertirse en obra, con lo cual a todos los recursos que van a venir producto del endeudamiento se le va a sumar esta masa importantísima de dinero, lo que nos va a permitir hacer mucho más rápido muchos proyectos y seguramente también esos dineros permitirán mejorar servicios como la salud y la educación. Seguimos con la visita de Rubén Galassi, en la primera parte de la conferencia habló de la reforma, un tema que da bastante que hablar, de la reforma de la Constitución Provincial, de las inversiones en seguridad, en educación y en salud, y en la segunda parte se refirió a un grave problema que aqueja a nuestra sociedad, a ver, no solo ya ni siquiera ni a la provincia, ni al país, al continente y a gran parte del mundo, que es justamente el narcotráfico. Abordó todos estos temas y los compartimos. Yo creo que hay una ley, hay una ley nacional, porque este es un tema que tiene una ley nacional. La ley está en la que lo que no hay es cómo contenerlo. Bueno, si usted me permite, o sea, hay una ley nacional que establece un protocolo para que los hospitales públicos puedan atender a las personas que tienen adicciones, se lo toma como un problema de salud, no como una cuestión de delito. Después hay convenios que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social y me comprometo a que usted pueda tener los datos precisos de todas las instituciones con las que se han firmado convenios para poder alojar a las personas que tienen problemas de adicciones. Se están, a partir de convenios que se han hecho con el Cedronar en el anterior gobierno nacional, construyendo algunos espacios para contener a las personas que tienen adicciones. Pero la ley de salud mental, porque a esa ley me refiero, y las personas que tienen problemas de adicciones están contenidos en esa ley, no todos, la solución a sus problemas implica aislarlo en algún establecimiento. A veces es mucho más importante la contención que le puede dar su entorno más cercano, como la familia, que tenerlos aislados en un centro asistencial. Para eso hay profesionales y cada caso ameritará la respuesta que corresponde. Respecto a quienes cometen delito, permítame no compartir ese porcentaje del 80%. Claramente el narcotráfico es un flagelo que genera no solo un negocio fenomenal a partir de la venta de drogas prohibidas, sino que genera también muchas acciones delictivas y mucha violencia social. Y en eso también se está trabajando. Usted sabe que no es para corrernos del lugar que nos corresponde, pero el narcotráfico es un delito federal y tiene que haber mayores respuestas del gobierno nacional, con una justicia federal que actúe de otra manera, con más presencia de las fuerzas federales. Pero tenemos el compromiso del gobierno nacional y yo he participado de reuniones en donde la policía federal, que hoy se la ha dividido, una parte quedó para prestar el servicio de seguridad en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la mitad de sus efectivos, que son alrededor de 18.000, según dijo el secretario Bursaco, van a ser desplegados en todo el territorio. Y aquí a Santa Fe va a venir una unidad operativa y una unidad de inteligencia en cantidad importante para que trabaje con la provincia de Santa Fe en el combate al narcotráfico. Claramente es una batalla difícil, que no estamos teniendo los resultados que a lo mejor como sociedad merecemos y tenemos que conseguir, pero se está trabajando. Seguimos con el desarrollo de la actualidad informativa. En este caso, el pasado 1 de agosto, la comunidad Mocoví, de cara al cielo, realizó el ritual de la Pachamama. Las cámaras del informativo estuvieron allí y ahora mostramos, lógicamente, lo medular de lo que sucedió en aquel acontecimiento. Bueno, en realidad hoy homenajeamos a la Pachamama. Hoy es el día 1 de agosto, Pachamama. Es cuando a la tierra nos das permiso para que podamos disfrutar de ella. Se abre la tierra, se ofrece todo lo que hemos traído y lo que la gente ha traído como todos los años. Y realmente muy agradecida con todo lo que están participando y los que han colaborado. Y agradecer realmente el hermoso día, ¿no? Acá mi hija, mi yerno, mi otro hijo, Patricia y toda la gente que está con nosotros. Mi esposo, los muchachos del corralón que han estado colaborando, lógicamente el jefe. Bueno, y agradecer todos estos frutos que realmente hoy recibe nuestra madre tierra, que es una mujer, que es la Pachamama, para que no dé más. También hemos traído una escarapela que simboliza la patria. Espero que tengamos una patria mejor, una nación más soberana, más equitativa, como lo dice nuestra bandera. Y bueno, y a celebrar. Ángela, a propósito de eso también, cada vez se va haciendo cada vez más grande esto. ¿Y qué mensaje nos está dando la naturaleza todo el tiempo, no? No, permanentemente. Bueno, la naturaleza nos está dando el mensaje de que tenemos que tomar conciencia de que si realmente no nos juntamos entre todos, sin equidad de razas y credos religiosos y políticos, la vamos a pasar mal. Porque así nos está demostrando con la cuestión del río, eso lo hemos visto y la estamos padeciendo. Y bueno, la gente cada día tiene más necesidades de estar mejor. Yo creo que tenemos que sacarnos la mochila que llevamos a la espalda con tantas piedras y mirarnos entre nosotros. Dejar de pelearnos tanto por a veces cosas que realmente no tienen como solución. Si tienen solución, si tienen solución, es hablar. Yo creo que el diálogo es lo más importante. Y no sacarnos tanto el cuero, que eso es lo que vale también. Y si hacemos algo mal y nos dicen lo que realmente está mal, que lo reciban, pero que no nos hagan más daño del daño que ha recibido el pueblo originario. Y también nosotros todos los seres humanos, no solamente los pueblos originarios, sino todo lo que sea algo vivo, todo lo que sea natural, debemos respetarnos entre todos. Este es un buen momento para hacer un análisis sobre la relación intercultural en que existe entre los pueblos milenarios y las comunidades actuales. ¿Ha habido avance en este sentido? En la realidad está más que en los papeles y en las palabras. Porque en lo hecho real y concreto, muy poco. Porque este territorio, nosotros acá no estamos a la vera de la ruta. Nosotros tendríamos que estar del otro lado del alambrado porque es nuestro territorio, son nuestras tierras. Y sin embargo, están alambradas y sin autorización de nosotros. Realmente Dios hizo el cielo tan grande y tan lindo y el sol que allá el hombre no puede llegar para ponerle alambrado. Entonces nosotros acá en la tierra tenemos que tratar realmente de entre todo lo que podamos, ¿no es cierto? Que el avance que vos decís que hemos logrado, hay algunas instituciones que han comenzado a tomar conciencia de lo que podemos hacer entre todos juntos. Porque Dios, nuestro Creador, hizo todo esto natural para todos nosotros. Y que todos nosotros lo disfrutemos de la misma manera. Pero todavía no se ha logrado y eso se tiene que lograr. Hemos comenzado, pero yo tengo la satisfacción de haber tenido una linda familia como mi madre, mis abuelos, mis tíos. Y Dios me ha premiado mucho. Y la Pachamama con todo lo que me ha dado. Hemos tenido una hija, un yerno maravilloso que me han dado dos nietos preciosos, Fernando, Patricia, tanta gente, Silvina, tanta gente en la comunidad de nosotros, ustedes. Realmente que no me alcanzan las palabras para decir gracia vida, porque me ha dado una buena vida el ser. Más allá de que a veces yo también me porto mal. Y bueno, yo creo que hoy homenajear a nuestra Madre Tierra es bueno y es lindo. Y yo me siento muy feliz de ver a todas las personas que están con nosotros y que trae cada uno su ofrenda pensando de que vamos a tener una vida mejor. Y la vamos a tener. Pero tenemos que comenzar. Entre todos, vamos a tener una vida mejor. Pero nosotros tenemos que ser la guía de nuestra vida. Nosotros mismos tenemos que ser dueños de nuestra vida. Que no hagamos a veces como la comparsa que primero va al tamborero tocando el tambor y a veces nosotros estamos ciegos y lo seguimos y no sabemos para dónde vamos. Abramos los ojos y cada uno escuche la música que quiera escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, continuidad del informativo. En este caso vamos a hablar de la 29ª edición de la Fiesta Provincial Suiza en Román. La San Javierina Nicole Schuck, actual reina de la fiesta, visitó nuestros estudios e informó que los días 6 y 7 de agosto, respectivamente, se va a desarrollar el mencionado evento provincial nota que compartimos con ustedes. Este año se va a realizar en dos días. Antes era todo el día domingo. Esta vez va a haber un desfile de carrozas y de todas las instituciones de Román que se quieran sumar, que va a salir desde el club gimnasia, sociedad y gimnasia, que es el club al que yo represento, y va a llegar hasta la plaza central. Lo van a encabezar todas las instituciones y también va a haber una carroza en la cual voy a ir yo y la candidata de Román. Bueno, contanos el día en el cual se va a realizar la 29ª fiesta. Bueno, va a ser el sábado 7 y el domingo 8 de agosto. Así que están todos invitados. En este desfile está planeado para invitar a toda la gente de Román a que la sociedad se sume a esta fiesta. Por eso va a haber una carroza y va a tocar un grupo alegre de San Jerónimo Norte que tuve la oportunidad de conocerlos en la fiesta provincial y nacional del folclore suizo con la comisión organizadora de mi fiesta. Y bueno, nos gustó tanto la propuesta de tenerlos que, bueno, los invitamos. Entonces, van a ir tocando en la carroza para que la gente los escuche y que se sumen a nuestra propuesta. Al otro día, el día domingo, es el almuerzo del tradicional chucrut que este año va a ser en platos individuales. Antes la gente se tenía que llevar cubiertos, pero este año no. Bueno, antes se servía una bandeja, varias bandejas para una mesa y de ahí cada uno se servía. Este año se va a servir en un plato individual para cada persona. Después del chucrut va a haber asado la estaca con ensaladas varias y de postre helado con el tradicional bombón suizo. y esa tarjeta va a costar 220 pesos. No tiene bebida incluida, pero tratamos de hacerla lo más accesible posible para que toda la gente pueda ir y no sea una fiesta inaccesible. Y además, este año hubo una propuesta muy importante de hacer un menú infantil que va a contar de una hamburguesa con papas fritas. Se va a servir tipo cajita feliz para que todos los niños se sumen a esto y que no hagan desperdiciar a los padres dinero en una tarjeta de 220 y después no comer nada. Bueno, la tarjeta del menú infantil va a salir, no estoy segura de esto, pero creo que va a salir 50 pesos. Bueno, y para toda aquella persona de nuestra región que quiera asistir, ¿cómo puede hacer para poder adquirir la tarjeta? Bueno, en la mobilería de mi padre y de mi abuela va a venderse la tarjeta. Red Center Hogar y Muebles en la calle General López y Hermana Karina, está ubicada en la mobilería. Ahí la pueden comprar y cualquier cosa también si se llegan a terminar también recibimos pedidos para que me van a mandar desde Román más tarjetas en el caso de que se terminen. Y después también está prevista la elección de la reina, la actuación de algunos grupos. Sí, la elección de la reina va a finalizar a las 5 de la tarde. La primera presentación va a ser a las 2 de la tarde de las candidatas a reina. Bueno, este año va a tocar el Grupo Cali, finalizando, cerrando la fiesta, pero también después van a volver a tocar otros grupos. También va a tocar los del Mambo, que es un grupo que toca música varia, que también está muy lindo. Y bueno, también va a haber, para los que no quieran ir a almorzar, va a haber una tarjeta que va a ser una entrada para que entren al baile, que va a ser de 40 pesos, porque adentro va a haber venta de masas típicas, de torta alemana, todas las masas típicas suizas sería. Y también va a haber venta de Chop Santa Fe, de la cerveza Santa Fe, para que puedan, que se disfrute, o sea, para que todos puedan entrarse, y se planeó esta tarjeta para entrar al baile. Pusieron en funciones a los tres nuevos inspectores, multifunción, para dejar claro que no son solamente de tránsito, sino son multifunción. Se trata de Danisa Rodríguez, Alan Aguiar y Tamara Núñez. Al respecto, la secretaria de Gobierno, la doctora Estela Zanasi, y el secretario general de Asoe, Víctor Giudice, expresaron lo siguiente al informativo. Bueno, como se publicó, la semana pasada, y bueno, durante todo el proceso del concurso, se vino publicando, contó de tres etapas el concurso. La parte teórica, la entrevista personal y práctica, y la última parte, que era el examen psicológico. Bueno, de todo ese procedimiento, el resultado, o estuvieron, alcanzaron los máximos, los puntajes, Rodríguez Danisa, Núñez Camara, y Aguiar Alan. Las funciones, como se había explicado en su momento, en el momento de la convocatoria, las funciones que iban a cumplir, o que iban a cumplir los inspectores, eran multifunción. Por ahí la visión que tenemos desde San Javier, siempre hablamos de los inspectores, encuadrado nada más en el ámbito de tránsito, bueno, lo que queremos es cambiar esa visión que tenemos los sanjavierinos, y hacer, tomar el conocimiento de que el inspector, tiene sus tareas en distintos rubros, en distintas tareas, la vocación del inspector, se radica en el control urbano, que de hecho, a partir de esta idea, del ejecutivo, de encarar el concurso, de empezar a cambiar cuestiones urbanas, se creó en la municipalidad, la oficina de control urbano. No sé si quieren preguntar algo. ¿Van a tener las funciones específicas que van a tener ellos? Van a tener todas las funciones, desde tránsito, control, a ver, control de edificaciones, el control de las veredas, el control de residuos, es decir, acompañar a los sanjavierinos, al cumplimiento de las normas, que hacen a la mejor convivencia, a mejorar la calidad de los sanjavierinos. ¿En cuanto al contenido teórico, ¿cuál fue el material que tuvo? El material, la normativa legislativa, todas las normas, que tenemos en nuestra localidad. ¿En cuanto a lo laboral, ellos están contratados por un desempeño? Por un año de forma transitoria, con la posibilidad de renovar por un año más. Alentamos este proceso de incorporación de personal a la municipalidad. Es un pedido que siempre ha hecho la entidad gremial, fundamentalmente para el ingreso y para la capacitación que tiene que tener el empleado en los tiempos que corren. El intendente decía que ha sido uno de los primeros concursos con estas características. Y la realidad marca que ha habido otros concursos en la municipalidad con distintas modalidades, tan claros como este también. Pero también hacer hincapié al trabajo que realizó la gente que tuvo a cargo del concurso. De más está decirlo, la transparencia ha estado en todos los pasos que se han dado. Hemos sido herramienta de consulta permanente y hemos aportado desde nuestro lugar las cosas que creíamos necesarias para llegar a este concurso. Ha contado de muchas etapas. Los chicos que han resultado con los mejores promedios pueden dar fe de todo lo que se ha trabajado para la realización de este concurso. Por supuesto, desde la entidad gremial lo que queremos es que se siga con esta modalidad que se le permita ya sea al aspirante a un cargo municipal ingresar por un concurso y que no sea señalado por una cuestión política. Y también aspiramos a que se vuelva a jerarquizar al empleado municipal a través de concurso para cubrir los cargos que están vacantes. También el secretario de Hacienda Ricardo Domed habló de la puesta en funciones de los nuevos inspectores municipales que ingresaron previo concurso. Aquí va. Siempre que se hable de potenciar a la municipalidad en las prestaciones de los servicios y uno de los servicios básicos es tener el personal para desarrollar actividades para cubrir la demanda de una población en crecimiento que permanentemente nos enfrenta a nuevos desafíos para mejorar la calidad y la atención de la municipalidad. Siempre que se tenga que hacer una evaluación del personal que ingresa indudablemente que eso repercute en forma positiva hacia la comunidad. Y la tarea en general del empleado municipal no particularmente de los inspectores sino en general es estar dispuestos a que el trabajo en la municipalidad no es un pasatiempo sino que realmente genera un compromiso mucho mayor y que se debe desenvolver con absoluta responsabilidad. La visión en general del inspector o del control urbano es amplio porque requiere de tener la suficiente capacidad de evaluar en la calle lo que no solo la transgresión de las normas porque eso es cuando el hecho ya está realizado o ejecutado sino es sobreponer a las personas en general ciudadanos de San Javierino sobre lo que se debería hacer para mejorar en realidad la relación entre la institución de la municipalidad con la comunidad y ellos son los los ojos y la palabra como autoridad que van a estar en las calles para trasladar ese mensaje es decir si yo advierto de una situación debo informar al vecino como debería hacerse justamente para evitar que después se tenga que actuar de otra manera y eso tiene que ver que no es tan sencillo pero es sentido común la forma de evaluar pero ese sentido común va indudablemente reforzado por los conocimientos que ellos tengan y la posibilidad de los compañeros de trabajo de ellos de poder apuntalar esa situación para que no solo a ellos les vaya bien sino que la municipalidad junto con la comunidad avancen en este sentido que es mejorar lo que ocurre en la ciudad de San Javier otro de los temas tiene que ver con la visita del delegado de la región cuarta de educación Rafael Bono que presidió en nuestra ciudad una reunión con supervisores directivos autoridades y cooperadores en diálogo con la prensa local se refirió a la formación del consejo de convivencia escolar y la tablita docente aquí está el informe y lo compartimos con ustedes bueno esta es la primera jornada que venimos llevando adelante dentro del territorio de la región de la ciudad cuarta dispusimos que haya 11 lugares 11 sedes territoriales para llevar adelante esta conformación y en este momento tenemos una reunión con equipos directivos con consejos escolar de convivencia con alumnos supervisores para abordar de manera diferenciada por un lado formación de consejos de convivencia escolar dentro del programa LASO que después Diego Pederabuena va a explicar la temática y con nivel primario educación inicial centro educación física educación especial vamos a trabajar pedagogía emprendedora eso es ahora durante la mañana luego durante la tarde tenemos reuniones con las cooperadoras escolares y con autoridades locales municipales o comunales la idea de trabajar con las cooperadoras fundamentalmente tiene que ver con los sentidos de la cooperadora pero también con la necesidad que tenemos dentro del departamento de constituir la federación de cooperadoras escolares es un departamento que no cuenta con federación de cooperadoras y la idea mía como delegado regional es poder motivarlos a que la constituyan no es un organismo del ministerio de educación pero considero que es necesario que exista la federación por un lado porque genera todo espacio también para la formación y el apoyo a las cooperadoras justamente en temas administrativos organizativos y después también en otras tareas que para nosotros son muy necesarias poder constituir la federación en este caso en este departamento es lo que buscamos y lo mismo en departamento San Justo Garay y departamento San Jerónimo que son los departamentos que no cuentan con federación dentro del territorio de la regional cuarta los que sí cuentan son el departamento de las colonias y departamento de la capital pero nos parece muy necesario que cada uno de los departamentos la constituya ¿cuál es la temática que se aplica aquí? Bueno y la temática de ahora también independientemente de este tema de las cooperadoras y tiene que ver con la reunión luego con autoridades comunales locales es que podamos constituir además de los consejos de convivencia escolar de la cual forman parte nuestros alumnos de las escuelas secundarias poder llegar a constituir los consejos de convivencia local la idea es que también ellos puedan tener una instancia de participación a nivel municipio y a través de la red de instituciones que existan en cada una de las localidades donde puedan estar pensando acciones en prevención de cuestiones que tienen que ver con violencias o consumo el tema de la tablita de licencia lo que establece es solamente para artículo 5 que es licencia de corta duración lo que establece allí es un límite a la cantidad de días otorgados en la primera licencia inmediata ¿por qué se produce esto? bueno supuestamente lo que se produce es que el médico que de alguna manera diagnostica dice para una patología son X cantidad de días muchas veces esa patología puede evolucionar positiva o negativamente puede extenderse más o puede ser más corta esto no limita que el docente que tenga una situación de alguna enfermedad pueda continuar con la licencia o sea no limita y no le hace volver al aula en situación de enfermedad lo que hace es que se requiera una evaluación médica sistemática más obtenida para ver cómo evoluciona efectivamente esa enfermedad y no estar otorgando días de licencia sin necesidad de que esto ocurra ¿hubo apresuramiento entonces por ahí de algunos sectores gremiales antes de leer la letra chica? no, yo creo que los no sé si todos los sectores gremiales no han sido parte o no estaban en conocimiento yo creería que algunos sectores gremiales a nivel provincial deben haber estado en conocimiento de estas cuestiones puntualmente nosotros las decisiones se toman en paritarias eso es una decisión también de gobierno de poder decidir a estas cuestiones justamente en paritarias ahora no va a haber limitaciones en el caso de que haya algún personal con alguna situación de enfermedad ahora también uno tiene que mencionar que ocurren algunas situaciones donde hemos detectado puntualmente algunas irregularidades esas irregularidades se proceden a hacer la investigación administrativa que corresponde y en algún caso la denuncia penal en el caso de que corresponda por ejemplo hubo también hace unos meses atrás una situación de carga de reemplazos de 27 reemplazos en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé que habíamos detectado con un grado de irregularidad o sea el personal no había faltado y se le había cargado un reemplazante el cual cobraba se detectó como había sido el alta de ese personal como había ingresado el sistema de personal si era efectivamente personal docente o asistente escolar o no lo era y quien le había llevado adelante con eso se hizo la denuncia penal correspondiente además de la administrativa para que tenga la sanción que corresponda pero también sabe ocurrir a veces falsificación de certificado en algunos casos puntuales eso también se detecta en recursos humanos y se avanza con la investigación que corresponde en este caso destacada participación han tenido en el primer semestre del año las patinadoras del club atlético central San Javier esto tiene que ver con participación en torneos zonales regionales provinciales sobre esta actividad lógicamente charlamos con la entrenadora Marisa Lorenzón quien hizo una evaluación precisamente de la actividad tan importante si estuvimos bueno estuvimos en varios torneos desde la última vez que nos vimos con buenos resultados en las categorías zonales en divisional C y en el cambio de categoría de divisional B de Zayda también en el caso de Zayda pasó por lo que queda del año pasa a categoría de divisional A así que estuvo estrenando categoría y también bueno quedó primera le fue bastante bien en categorías zonales las tenemos a Isabela Dichaza y a Sol Escobar y bien las dos compiten juntitas en la misma categoría en quinta promo ocho años y Sol queda primera y Isa viene tercera y Antonella Biancolín que está en 10 y 11 años viene en el primer torneo primera y en el segundo torneo segunda de esa categoría súper larga así que re bien y re contenta con ella con todas pero bueno las chiquititas siempre son un poquito menos pero en realidad son las que más trabajan y en la C tenemos que fuimos al provincial de divisional C y del provincial al regional clasificaron Cata Dichaza y Josefina Martínez clasificaron al regional y ahora pasando al regional clasificaron al nacional que se va a hacer en la falda en septiembre y las dos también tienen ocho años y están en tercera C y es la categoría más pequeña de toda esa divisional es decir que dos de las chicas van a ir a competir a nivel nacional las otras quedan en lo que es a nivel regional y provincial sí las categorías zonales se mantienen en lo que es la zona y bueno Julieta Martínez Luisina Martínez y Kiara González que no pudieron pasar al regional bueno simplemente ahora trabajan para la categoría del año que viene tienen un año entero para trabajar no les fue mal pero bueno eran categorías largas y complicadas también la de las chiquitas también era complicada pero bueno por ahí al ser chiquitas tienen otro modo de salir a pista con menos vergüenza y con menos nervios así que bueno ellas se clasificaron y es súper meritorio porque son tan chiquititas y las ven acá trabajando un montón y bueno estamos recontentas nos comentaban que va a haber un torneo aquí en San Javier será regional zonal cómo será ese es un torneo copa de los dos que se realizan los dos últimos del año es zonal y es de categorías de categorías mezcladas entra un poco de la B me parece y entra un poco de la C así que vamos a ver un patín competitivo de alto nivel acá en San Javier sí va a estar lindo va a estar lindo es un torneo súper grande con categorías largas con mucha gente así que bueno ahí están empezando a organizar de poquito todo el tema con respecto a lo que es el certamen provincial y nacional las coreos son siempre son las mismas o va variando no, no la coreo se hace a principio del año y se mantiene durante toda la toda la categoría igualmente Zayda bueno ya cambia de categoría a mitad de año cambia y bueno las chicas que no pasaron al nacional cambian de categoría para empezar a prepararla del año que viene para el copa y si las que por ahí no es la misma misma de principio a fin de año por ahí alguna cosa le agregamos o tratamos de embellecerle un poquitito algo de la parte artística nunca es exactamente igual todo el año pero se mantiene la misma música el mismo reglamento sí hablamos de fútbol en este caso central le ganó el clásico a Huracán 1 a 0 clasificó primero en la zona sur de la liga berense Pablo Pérez fue el autor del gol que digo gol un golazo y al término del encuentro habló con Gigacom y lógicamente vamos a compartir digo que golazo de Pablo Pérez no porque escuchaba el relator que dice se demoró un ratito no se demoró nada porque vino el centro Pablo Pérez recibe la pelota después de la falla garrafal del arquero pedían falta no hubo falta la pelota le queda a Pablo Pérez engancha lo hace viajar al defensor y después con la parte externa del pie derecho casi de cachetada y de tres dedos la mete arriba inalcanzable para el arquero lo que a la postre sería la gran victoria de central 1 a 0 un golazo de Pablo Pérez aquí está la nota entonces con el goleador para la victoria en el clásico yo contento pude marcar el gol y dar el triunfo a central que es lo que más queríamos y buscábamos y bueno acá estamos contentos venías de alguna lesión o algo porque en algunos partidos no te hemos notado o algo o algo por el estilo es así o hoy te incluyó el técnico aunque ya venís jugando pero pasaste por algún problema físico o algo tuve un problema pero no fue el problema por el fútbol fue por el otro fue extra futbolístico y por lo ahora saludar a la gente que nos viene a apoyar a mi señora toda mi familia y el triunfo para todos el primer tiempo fueron un poco amarrete futbolísticamente hablando dos situaciones que tuvo central una huracán que es lo que cambió en el segundo tiempo y mucho cambió la charla del técnico mucho una buena lavada de cabeza nos llevó al triunfo los dos salieron porque en 6 minutos del segundo tiempo crearon varias situaciones de gol ambos equipos si yo creo que ayudó mucho la charla técnica del técnico y otra más que nosotros queríamos ganar y buscar el triunfo que no pudimos triunfar allá en la cancha de ellos y acá lo definimos que es lo que le pidió a Mendoza o a Rivoira en el banco al término del primer tiempo correr el segundo tiempo a muerte y que se gane ¿cuál era la estrategia abrir las puntas buscar por el medio? y más buscar por el medio y buscar más por las puntas y llegar al gol como se fue ¿cómo fue? el gol yo como te digo siempre ciego pero pude contractar aparte habías tenido dos iguales que habían sido parecidas las mismas jugadas que no pudiste conectar muy bien con los pies si una fue porque Daniel Cualiaro me habló y que fue mal pase mío y en otra que no pude definir había una que era en aquel arco el que yo le digo el arco del mega estadio que parecía que era para la palomita y como que quedaste a mitad de camino si, si ahí me costó un poquito para definir es un malo pero bueno bueno también del ámbito deportivo en este caso fue transmisión de Gigacom en el marco de la Liga de la Amistad San Javierina despensa Anaí se adjudicó el primer torneo clasificatorio tras igualar sin goles con el balinazo informe que presentamos también a ustedes despensa Anaí se adjudicó el primer torneo clasificatorio de la Liga de la Amistad San Javierina de fútbol luego de empatar sin goles en la última fecha con el balinazo 0 a 0 el resto de los encuentros fueron los siguientes deportivo juventud el equipo de la Brava le ganó a Chapa y Pintura Mendoza 1 a 0 huracán musical y Corralón Córdoba igualaron 1 a 1 la pelu de Nahuel superó al deportivo matadero 3 a 1 y San Jorge goleó a Colonia Francesa 5 a 0 con estos resultados despensa Anaí terminó el primer torneo con 33 puntos seguido por San Jorge 32 el balinazo 29 Colonia Francesa 24 Corralón Córdoba 19 17 puntos para la pelu de Nahuel y el deportivo juventud 13 el huracán musical Chapa y Pintura Mendoza 8 y el deportivo matadero 5 puntos La próxima fecha primera de la segunda rueda será la siguiente Corralón Córdoba la pelu de Nahuel Colonia Francesa de Spensa Nay Huracán musical el balinazo Deportivo Matadero Chapa y Pintura Mendoza y el deportivo juventud de la Brava enfrenta a San Jorge La tabla de goleadores Marcelo Hués del balinazo 15 Gabriel Giraudo de San Jorge 10 Hugo López de Corralón Córdoba 8 al igual que Claudio Bullós de San Jorge con 8 y Javier Piguín de Colonia Francesa también 8 goles Muy bien amigos estamos llegando al final de una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom la nueva televisión lógicamente repaso rápido de las condiciones del tiempo por lo que se prevé para mañana una máxima tremenda de 33 grados la mínima será 17 parcialmente nublado probabilidad de precipitaciones para mañana idéntico panorama para el sábado con 22 ya de máxima y 11 de mínima el domingo 22 de máxima 8 de mínimas totalmente despejado dice el pronóstico el lunes 25 de máxima 10 de mínima con cielo parcialmente nublado y después ya martes y miércoles de la próxima semana en el extendido con cielo totalmente despejado y temperaturas muy agradables que van a oscilar en 22 grados como máximas punto final para una nueva edición del informativo como siempre el profundo agradecimiento a todos los muchachos que trabajan para poner esto al aire Luis Verón en la producción periodística Martín Velásquez Luchi Escobar en las cámaras Emanuel Velásquez dirección general y puesta al aire todos bajo la supervisión de Gigacom Televisión por nuestra parte nada más ha sido un gusto y Dios mediante el próximo jueves en este horario aquí estaremos hasta entonces gracias mil chau Fue una producción de Gigacom chau